Buenas a todos, menos a uno aquí Padrino, estamos en un nuevo tutorial de Arma 3 En este tutorial que me lo ha pedido un compañero Pablo, el Noob27, que me ha comentado lo siguiente Hola Padrino, ¿podrías hacer un tutorial de un script para un campo de tiro Para que cuando tires hasta los objetivos se queden bajados y luego desde un objeto los pongas normal? Un saludo, pues un saludo para Pablo Y aquí estoy, este tutorial va a ser por lo que ha comentado Y bueno, para todas aquellas personas que os pueda ayudar este tipo de script Que es para básicamente cuando disparas una diana, que es lo que vamos a hacer ahora mismo Disparas a las dianas, venís por aquí, por aquí Disparas a las dianas, le damos a cámara rápida para que veáis como no se levanta Esto se hubiera levantado ya en, no sé si tarda uno o dos segundos Y bueno, lo que hace el script es esto, básicamente dejarlas ahí en el suelo Y luego, para poder volver a levantarlas y reiniciarlo, pues venís al ordenador Y le dais a reiniciar, ¿vale? Estáis viendo que sale un mensaje abajo, que luego os digo como cambiar ese mensaje Y volvemos aquí Y estáis viendo que se han levantado las dianas Así que nada, de aquí no hay que enseñar nada más Vamos a pasar al editor Y bueno, de aquí lo importante, son tres objetos, nada más El primero La lógica del juego, ¿vale? Aquí podéis poner, bueno en este caso yo lo he dejado por defecto Como lo trae, por cierto, este script no es mío Lo he cogido de, no me acuerdo como quien era Pero bueno, lo he cogido por ahí de internet Y yo lo he adaptado a mi gusto, ¿vale? Como suelo hacer casi siempre los scripts Yo hasta la fecha no he creado ningún script mío propio Yo simplemente los cojo de los extranjeros, los ingleses mayormente Y los traduzco o los adapto a mi gusto mayormente O a la versión española, por así decirlo Y vale, seguimos Aquí lo he dejado por defecto Porque no me interesa cambiarlo, no vale para nada Pero tened en cuenta que tienes que poner La lógica del juego Tiene que poner el nombre que vaya a poner aquí, ¿vale? Este es el código que va a hacer falta El otro es para otra cosa mía personal Bueno, esto es para el botón de reiniciar Y aquí está viendo que el nombre de la lógica está aquí Estos son metros, los metros en área, ¿vale? 80 metros 80 metros que... Uy, este no Este sí, ¿vale? 80 metros que venís aquí Poneis 80 aquí para saber cuánto es el área Y estáis viendo como las líneas discontinuas están por aquí, ¿vale? Pues todo lo que esté dentro de esta área Todas las dianas que estén dentro de esta área Se van a ver afectadas por el script, ¿vale? Yo en este caso he puesto 80 porque me vale con ese tamaño Simplemente pues tenéis que ir cambiando aquí el tamaño que queréis Siempre y cuando el tamaño de esta lógica, ¿vale? Luego, otro objeto que tengo yo escondido Para que no me salga un error en pantalla Es este, ¿vale? Aquí pone oval Esto es simplemente O buscáis un... O buscáis un objeto O este mismo objeto lo buscáis y le ponéis oval Y ya está, no hay nada más Y lo escondéis porque no nos va a hacer falta para nada Yo lo tengo escondido para que no me moleste Y... porque si no va a salir un error en pantalla, ¿vale? Y es un porculo Y de aquí nada más Ahora vamos a pasar a los documentos ¿Vale? Aquí Vale Lo primero, el init El init Yo lo he dejado todo por defecto No hay que cambiar nada Como viene así mismo lo podéis dejar Y luego el reset, ¿vale? El reset Bueno, aquí estáis viendo que hay comentarios del creador de este script Y lo que podéis cambiar es los mensajes que os comentaba antes, ¿vale? Este es el mensaje que va a salir cuando inicias la misión ¿Vale? Cuando tú le das... Cuando empiezas la misión te sale este mensaje Tienes dos opciones O lo modificas a tu gusto y pones Bienvenidos al campo de tiro O yo qué sé, lo que queráis poner O a la base Por si es una base de un clan O lo que sea Bienvenidos a Atar, no sé qué, no sé cuánto O simplemente La segunda opción es borrarlo Lo borráis y ya no sale ningún mensaje Que para mí personalmente yo lo quitaba Pero bueno, cada uno que haga lo que quiera Luego, el otro este es cuando le das al... Cuando le das al... Cuando reinicias el ordenador Este es el mensaje que te va a salir Y aquí, por ejemplo, podéis poner Se ha reiniciado las dianas O algo así Lo que queráis Vale, y luego están estos Que estos yo no los he visto Así que si queréis borrarlo Porque me da que... Como yo he cogido solo lo que me ha interesado a mí de este script He dejado cosas atrás Lo único que me importa Era lo que me había pedido el Pablo Que era que las dianas se quedaran en el suelo Y con un botón En un objeto Pues se volvieran a levantar Y eso es lo que yo he hecho He quitado un montón de cosas que sobraban Y seguro que esto afectaba a esas cosas Así que... Si queréis borrarlo, lo borráis Si no, lo dejáis tal cual Que no afecta en nada Y... Nada más Creo que no me dejó nada Bueno, las dianas No hay que poner nada Simplemente ponéis las dianas Del juego básico O sea, tal cual Donde queráis Y siempre y cuando estén dentro De la lógica del juego ¿Vale? Y recordad que hay que poner los metros aquí ¿Vale? Y nada más Todos estos dos comandos Y escribir Los dejaré en la descripción En un link de descarga Y... Nada más Espero que os haya gustado Y si es así Pueda dejar un buen like Compartir el vídeo Y espero que os sirva ¿Vale? Cualquier tipo de error que tengáis O lo que sea Me lo comentáis Y... Si hace falta Creo un mapa Realidad virtual Con los objetos necesarios Por si no funciona Porque ustedes lo vayan a hacer manualmente Aquí podéis poner Me doy un ordenador Pues podéis poner otra cosa Lo que os dé la gana Simplemente copiáis este código Que lo dejaré ahora Y... Este también ¿Vale? Importante Porque si no Os va a salir un error Así que nada Me despido ya Un saludo Nos vemos en otro vídeo Chao Chao